Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amables amigos el enorme, el águila, Marco Corleone. El rey águila. ¡Lucharán! 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 ¡Lucharán!